Hoy, el 16 de mayo de 2017, el 16 y el 17 que inician la fecha y la terminan son números sucesivos. Los celtas consideraban que cuando los números eran sucesivos eso ya era auspicioso, pero el 16 es un número auspicioso porque además gobierna dos veces el 8, es decir, el número del infinito. El 8 con su curva representa el infinito y tener dos infinitos es mejor que uno, aunque en realidad no se puede multiplicar por dos al infinito. De todas maneras, el 16 es un número romántico. En las culturas del norte se consideran los dulces 16, que es el momento en que las niñas ya están listas para enamorarse, pero los varones también están listos para grandes cosas en su vida porque se considera que a los 16 años deberíamos saber cuál es nuestra vocación. Si ustedes tienen un niño en casa que no conoce su vocación, hoy puede ser el día o para hacerle una carta vocacional o para conversar con él simplemente. A veces una conversación con las abuelas define mucho más la vocación de un adolescente incluso que un estudio vocacional. Nos hemos olvidado de hablar intergeneracionalmente, esto es, con una generación de por medio. La abuela que habla con el nieto, el nieto que le cuenta al abuelo sus proyectos. No es que obviamos a los padres, es que a veces con una generación de distancia nos comprendemos muchísimo mejor. Pero hablando de comprender mucho más, en la tabla de hoy el 1 está altamente reforzado, es un número que depende de la individualidad, por eso hemos trabajado para ustedes hoy el tema del emprendimiento y recordemos que 16-17 tiene un 5 por el medio que influencia al planeta Mercurio. Por tanto, hoy es el día para firmar un papel, registrar una empresa, pedir un permiso, ir ante una autoridad a pedir cualquier cosa que sea, una visa, un papel, un permiso, concretar un trámite y hasta para pagar impuestos que sé que no le gusta a nadie.